Buenos días chicos y chicas, aquí Kenky08 en un video exclusivo de GTA Si escuchan unos ruidos extraños en el fondo, es que mis vecinos están pasando la podadora Así que disculpen, está ahí mucha más Uy, 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 espérate, ¿cómo hará que se acaba? ¡Eh! ¡El jadio! ¡Ah! Que comienzo, ah, que comienzo Nunca manejen y breguen con el jadio Ya sabe, se puede embolcar Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy, Kenky? Vamos a ser amigos Me he metido en una partida pública y voy a ser amigo Así, ¿de verdad? Sí No va a funcionar ¡Ay, Dios mío! Si llegamos, si llegamos Mira, esos hojitos, esos hojitos son el color del amor, de la amistad, de San Valentín Así que esos hojitos nos van a querer mucho Mira, vamos a hacernos amigos de esos hojitos ¿Kenky, los hojitos son malos? No ¿Rojo? Bueno, ¿dónde están? Ahí están, aquí Que están metidos en una casa, creo ¡Ay, qué mala suerte! Los hojitos, los hojitos, vamos, vamos Esto van a ser mis amigos Porque yo soy muy buena haciendo amigos, ¿de verdad? Sí, sí, sí Yo soy muy buena haciendo amigos, míralo, míralo Ah, pero están... Estoy adentro El hojito... Pasamos del, ok Pasamos del hojito ¿Quién más está cerca? Mira, aquí hay uno ¿Quién es este? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira, para acá está la acción Para acá Vamos, vamos, vamos Vamos a seguirlo por aquí Hojitos, ahorita vengo por ti No te preocupes, amigo mío Vamos a ser mejores amigos Mejores amigos Mejores amigos Ahí está, se unió a Pitten ¡Pitten! ¡Uh! Santa cachucha Es que yo soy la mejor conductora De verdad que inquidé, ¿verdad? Dios mío, me está poniendo muy nerviosita Tanto juido No sé si él se va a escuchar Que yo creo que sí se escucha Este, pero... ¡Uh! Ah, no, no me pasa el entrado No me pasa... ¡Ush! Todo está sumamente controlado Tranquilo Por aquí Por aquí ¿Dónde habrá aparecido Pitten? Mmm... ¡Ay! ¡Ay! La mejor conductora ¡Ay! ¡Ay, señor mío! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ok, ok Mira, por aquí hay un atajo Cuidado Por aquí hay un atajo ¡Mira, mira, mira! ¿En serio? Es que no Es que qué suerte Es que qué suerte ¡Mira, mira, mira! Por ahí están pasando ¡Ay! Se me fueron No se preocupen No se preocupen Aquí hay uno Mira Quiero ser tu amiga Quiero ser tu amiga Espérame Espérame ¡Eh! Mira, mira, mira ¡Uh! Primera, amigo Se lo dije Es que yo soy buena Yo soy buena Siendo amigo ¿Eh? ¿Qué hacemos tú y yo Debajo de este puente oscuro? Síguelo Muy bien, muy bien ¡Uh! Vamos allá ¡Uy! Música Sin música No, no me gusta La música De verdad Sí, de verdad Es que el copyright Tú sabes ¡Uh! Dios mío Mi voz Como todavía está Alzando la voz de más Por los ruidos Me mata Esto me mata Oye Ahora déjame chequear ¿Dónde está Pity? ¡Pity! ¡Ay, mira Pity! Vamos a decirle a este Que vaya para aquí ¡Ay, no! ¡Ay! Mira, mira, mira Vamos para aquí A reunirnos con el amigo A eso vamos Sí, sí, sí ¡Pity! Aquí vamos Ya Ya vamos ¡Uy! ¡Uy! Nene, ¿qué lag tienes? ¿Qué lag tienes, mijo? Me salgo Si puedo salirme ¡Ah! Me ha secuestrado Ahí está Ya está, ya está, ya está ¡Uh! Voy a coger este Muchas gracias por el paseo Cojo este Y me voy para donde Pity Ya hice ese amigo Este amigo Si me quiere Me buscará Venga, venga Vámonos Ok Vámonos Para Mira, mira, mira Aquí Mira todos los barcos Una partida de estas Sin barco No es partida ¿Y dónde está el tuyo? Tú sabes Cuando eres pobre No tienen barco No tienen barco Ni hombres en bikini En el barco No No, no, no ¡Ay, señor mío! Algún día Algún día Pongan Kenki Te apoyamos En tu pobreza En los comentarios Así mismo Kenki Te apoyamos En tu pobreza Porque algún día Algún día Voy a tener Mi propio yo barco Y ese va a ser El mejor episodio De todos Vamos a hacer una Fiesta La más grande De todas Con todos los suscriptores De verdad De verdad Este día Este día Activo el micrófono De los suscriptores Tranquilo Ese día Todos los que inviten Van a poder hablar En el video Sí, 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 sí Cuando tenga mi barco Vamos a entrar todos Los que quieran jugar Todos los que quepan En la partida Y todos hablando Y todos hablando por el micro Conmigo Ahí jugando En vivo Ah Espérate Uh Que no llego Esto llega Esto flota Mira, 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 mira Pero que tú te crees Pero que tú te crees De este cajo Este es el acuático No puede ser Cuando estás llegando En serio Ahí con el sol Mira que chulo Cuando estás llegando Cuando estás llegando Se te hunde Espérate Espérate Pero por qué salga así Dios mío Ay, que mucho ruido Estos ruidos Me empeceran Justo cuando quiero grabar Justo cuando quiero grabar Es que todo el mundo Se decide hacer ruido Ay, señor mío Pero podemos 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 Eso es un mosquito Que hay detrás de mí En la oreja ¿Un mosquito? Sí Este es el mosquito Vamos Vamos, vamos Nos trepamos aquí Espero que me escuche Porque Si escucho la grabación Y no me estoy escuchando Me va a dar largo Me va a dar largo Esto está activado El micro Un momento Sí, el micro está activado Porque es que lo he hecho, chicos Lo he hecho He grabado con el micro Apagado De verdad que aquí puede Sí Puede existir alguien Así en este mundo Yo Ay, señor mío Vamos, vamos Vamos ¿De quién es este barco? ¿De Pitten o de Jimson? Vamos a ver ¿De qué es este barco? ¡Uh! ¿De Puerto Rico? Oh my gosh ¿Y de quién es este barco? ¿Puerto jiqueño? Dios mío Esto me encanta Espérate Miniatura Miniatura Ahí estamos Qué miniatura ¡Ulala! Perfecto ¿Y dónde están estos chicos? ¿Dónde están? Espérense Ay, mira, mira, mira Hay uno Vamos a buscarlo Espérate Este barco no es tuyo No Pero voy a coger esto Si me dejan Espérate Deja ver si puedo cogerlo Si me Si me lo puedo Cobar Eh, perdón Pedirlo prestar Ah, mira Aquí hay alguien Jesus Ese es Jesus ¿Ese es Jesus, verdad? ¿O es Peter? Uy, qué confusión Jesus viene Jesus viene Este es Peter ¿Por qué salía tan grande? Dios mío Bendito la princesita Tani Ay, Dios mío Está aquí Está intentando entrar Pero no puede Mira Vamos a estrellarnos Con él Espérate Ay Vamos a estrellarnos Vamos a estrellarnos Vamos a pegarle Uhhhh Ven acá ¿Para dónde vas? Que te voy a estampar la cara Vamos, vamos, vamos Es que jamás voy a llegar con esto Ay, Dios mío Esto es muy rápido Para mí, Bobby Ok, ok Plan B Plan B Plan B ¿Cómo hacemos que se estrelle? ¿Cómo hacemos? Mira, 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 ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, esto no tiene pistola No, no tiene pistola, nunca No tiene pistola, nunca Ahí está, disparale, dale duro Dale duro Míralo, ahí viene Ahí viene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí no puedo controlarlo, me tiro ¡Ay! ¡Abre para caída! ¿Qué le pasó al helicóptero? Que no lo podía controlar ¡Ay, señor mío! No puede ser ¿Pues? ¿Me maté? Pues me maté ¿Y dónde está el otro? Es que iba conmigo, no se mató Mira, mira, aquí está, Piten ¡Piten! Te voy a hacer un cuento, ven acá Ven acá, Piten Ven acá Hermosura Está abajo, ¿verdad? Está abajo ¡Permiso! ¡Préseme! Espérate Que a este lo voy a coger Por orgullo Por orgullo Ven acá Ven acá Y me voy a quedar afuera Y te voy a dar, espérate Ven aquí ¿Por qué tú me atropellas? ¿Por qué tú me atropellas? ¿Por qué tú me atropellas? ¿Qué secreta? Bien chulita Espérate ¡Mira, Piten! Pues sí ¿Cuándo tus suscriptores? De estos tusan Ay, Piten Te voy a hacer un cuento, Piten Espérate Que tengo estos nudos Ay, Dios mío Perdón, perdón, perdón Ok Mira Uy, señora Señora, ha vuelto a vivir Ay, Dios mío Es que El polvo que bota la máquina Ay, de grama Me pone mal Vente Suban Suban todos Tú también Tú también Vente, vente Suban, suban Venga, venga ¿Pero qué le pasa a este en la cara? ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Pero qué le pasa? ¿Con qué se está estrellando solo? No entiendo Ok No entiendo Vámonos, vámonos, vámonos Nos fuimos Ya que Piten Está aquí Conmigo Tengo que conseguir la manera de matar ¿Lo vas a matar? Lo voy a matar Voy a ser asesina de suscriptores Míralo Vélalo Gózalo Espérate Déjame ver el ponde voy Porque no tengo idea Ah, aquí Lo voy a ahogar ¿Lo vas a ahogar? Sí, espérate Le voy a meter la cabeza Dentro al agua Y lo vamos a ahogar Tranquilo, tranquilo Sí se puede, sí se puede Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Si este cajo avanza Pues podemos Si no, pues El plan B Me tiro del carro El cajo se estrella Y explota Y explota Eso no va a suceder Que sí Tranquilo, Juan Tranquilo Que voy aquí a hacer mi plan malé Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Vamos, Kiki Pero si te estrellas Pero si te estrellas, Kiki Lamento decirte, mija Que no lo vas a lograr Vamos, vamos, vamos Pero ¿Por qué Estos van tan lagueados? Mira eso Mira eso Los cajos como que van brincando Poin, 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 poin Miren, miren, miren Ahí viene Ahí viene El del avioncito Jaisu 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 Lamento decirte Que vas a morir Ahogado ¿De verdad? De verdad Jaisu Piten Ahí está Muérete Ahogado Miren cómo se ahoga Ahí está Piten Ahogándose ¿Se ahogó? Sí se ahogó Por ahí viene No Ya se ahogó Bueno chicos Aquí despedimos Este video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Lo hayan disfrutado Se les quiere mucho Y chao Chao Bye Uh, uh, uh Uh, uh Ah Uy Pero pude Uh Que sí Uh, uh, uh Nos vemos En la próxima Uh Jejeje La destructora Kenki La destructora Kenki Uy ¿Y ese qué le pasó? Uh Que murió Jaisu Ven acá Uy Qué mala puntería Uy Qué mala puntería Uy Qué mala puntería Jeje Pues sí Cuando tiene Jejeje 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 Ay Jejeje Jejeje